Bienvenidos al avance de noticias del agro de inmediato, nuestros titulares. Estados Unidos, ratifica el nuevo tratado de comercio con México y Canadá. Bolivia, decreto promueve exportaciones. China, restricciones por coronavirus amenaza industria avícola local. Brasil, brote de coronavirus beneficiaría exportaciones de carne. Mercosur, responden a publicación de la ONU contra ganadería. Aquí les tenemos un adelanto de la nota curiosa. Crean papel reciclable a base de piedra. Agradecemos su sintonía y los invitamos a visitar nuestro portal web www.agrotendencia.tv. Yo los espero en una próxima oportunidad.